Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro capítulo del canal Bueno, como os gustó bastante la partida de counter, vamos a echar otra partida Vamos a buscar una partida, esta vez voy a poner el grupo de servicio activo, ¿vale? Porque la última partida que jugamos la jugué en grupo de reservas y ya sabéis que salieron bastantes bots ¿Vale? Así que vamos a tirarlo un poquito con el grupo de servicio activo Voy a irme subiendo ya esto, a ver si tenemos suerte, la primera partida que nos salga sea una partida nueva Y bueno, no he hecho calentamiento ni nada, o sea que voy en plan a saco, acabo de entrar a... ¿Sabéis que si este juego no estaba online? Este juego selecciones por lo que sea Que en privado o que tengas configurado algún tipo de servidor para prácticas, etcétera, etcétera, ¿vale? De base, este juego... ¡Bien! Me acaban de reventar la cabeza, pero a base de bien Venga, vamos a coger... ¡No me dejan! Venga, pues... Vamos a ver qué encontramos por aquí Va, quedan cinco minutos de partida Bueno, lo vamos a utilizar un poquito para calentar Que creo que lo único que vamos a calentar hoy va a ser mi hocico, ¿verdad? A ver... Vale... Dos rápidas... Vale... Contamos tres... Vale, nada por aquí, nada por allá... Pues venga, vámonos para adentro... En B... Yo creo que va a haber gente, ¿eh? Vale... Vale... Uno... Dos... ¡Ah! El tercero me... Me peta... Bueno... ¿Qué vamos a hacer? Pues... Prosigamos con nuestro juego ¿Disparece? ¡Muy hombre! Vale... Vamos a... Vamos a subir, ¿eh? Yo creo que de... De B tiene que venir alguien ¿Vale? Creo que lo han matado por detrás, ¿verdad? Gracias, compañero No me lo han contado a mí, ¿verdad? No ¡Ja, ja! ¡Qué putadón, amigo! Lo siento Ay... No sé si lo he matado yo, ¿eh? Porque no he oído el Kling Ese sí Lo siento, te lo robé ¿Cuánto quedan? Veinte balas Vale... Me la puedo jugar con veinte Nadie por aquí A la derecha uno ¡Ah! No te veo yo la cabecita, amigo Arriba nada Vamos por aquí ¡Oh, Dios! Te reventaron, socio ¡Ah! ¿Pero qué hace saliendo ese ahí con la 5-1? ¡Por Dios! Con la bata a conejos ¡Qué animal! ¡Hasta luego! Creo que se ha tomado mal las otras veces que le he matado ¡Qué cabrón! Me está... Me estaba... Me estaba apuntando como un perrazo Venga A morir Lo siento, amigo Te disparé Venga, vamos a venir por aquí un poco Vale, perfecto Te la robé Lo siento, compañero Ya sabes que no tengo nada en contra tuya ¡Oh! Ese sí tenía algo en contra mía Oigo demasiada fiesta aquí atrás, ¿no? ¡Ah! Mierda Vienen todos por aquí Un sustico por detrás ¿Cómo lo ves, compañero? Sisteamos un poco Vale Nada por aquí, ¿no? Nada por allí ¿Dónde está la fiesta aquí? ¿Dónde está la fiesta en este barrio, negro? Vale Ahí te he visto ¡Oh! ¡Qué cabrón! Él también me ha visto a mí ¡Ja, ja! Madre mía Ya ves que se me ha visto Vale ¡Ah! Susto Que estabas ahí esperando como un guarro Venga, vamos para abajo ¡Oh! ¡Qué cabrón! Nada, le he quitado un poquito nada más No creo ni que me cuenten la asistencia De ese sí que debería encontrarme asistencia Es el mismo cerdaco de antes, ¿eh? Vale Ese ha muerto Bueno, pero creo que podemos entrar, ¿eh? ¡Oh! Respawn justo detrás Lo siento Vale Por ahí no hay nada Aquí sí Vale Vale Es más malo que un bot el colega ese, ¿sabes? Ojito Cuidado de disparos O sea, pasa tú primero ¡Ja, ja! Esta es la táctica de... De fe la medida donde están los enemigos Vale, perfecto Atrás Allá fondo Creo que hay uno, ¿eh? A ese se lo han petado Venimos por aquí ¡Oh! Ya ves Entra la puerta que me ha reventado Normal con una AVP ahí AVPoncio No te preocupes Que te la devuelvo No Not today Uf Madre mía ¿Y ahora quién sale por ahí? ¡Oh! ¡Qué cabrón! Me estaba esperando Claro, si es que es normal Es normal Venga, vamos a intentar entrar por aquí A la izquierda A la izquierda hay uno No Sí, 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 sí Compañero Sí, te vi Te vi Reputo Vale Está muerto La pistola ¡Ah! ¡Qué cabrón! Lo podríamos haber echado cuchillo ahí También es verdad ¡Ah! Con la doble tan bonita Que podía haber salido ahí Bueno, a los tontos Nos hemos metido en el top 10 Y hemos arrancado más tarde ¿Eh? Venga ahí Fiesta ¡Oh! Pues me he metido en el top 10 Señores ¿Cómo ha sido la partida esta? 21-14 Vale Bien Aceptable La podemos dar por buena Vale Vamos a Vamos a ver qué tal Otra partidita Por cierto Estoy como en Echo 4 Lo tengo que cambiar ¿Vale? Mirad Venga Pues mirad A ver qué tal Me tengo que cambiar el nombre Tengo que cambiar Porque tenía el nombre Antiguo ¿Vale? Que era el nombre que Utilizaba yo En Bueno Pues en En mis juegos habituales Antes de De cambiarme a esto De hecho está En Echo 4 Sí, está el completo Eso fue Tiene Tiene su historia No sé qué coño pasó ¿Vale? Y me tuve que hacer otra Que era en Echo Fui en pares Directamente Así que bueno Pues ahí la cuenta esa Ay Esto Pega unas subidas Y unas bajadas Vamos a Aprobar un poquito Con Con Terror Que no hemos jugado Nada de Terror Vale Por aquí hay fiesta Me está esperando El putas ¡Ja! Me estaba esperando Como un guarrismo No sé por qué Hemos pillado La partida final Empezada No deberíamos haberla Pillado Empezada La verdad Joder No le doy ni al pollo ¿Sabes? Venga Por aquí viene uno No No viene uno Ha hecho el respawn Arriba Entonces Hola ¿Hay alguien aquí jugando? Sí Vale Justo ahí Me ha matado un bot Cómo no Ojito con el bot Que sabe dónde está Uno Fuera Aquí a la derecha Hay uno Que no le acierto al pollo ¡No! Pero muérete ¡No! Pero por qué no se ha muerto Tío Se tenía que estar Liquidadísimo Venga Tres balas No puedo No puedo dejar Mucho enguillotado Esto Venga Pasad Pasad No pasan Tío Voy a tener que ir yo Y no No quiero ir Joder De verdad que no me estoy enterando De una mierda En esta partida O sea Os lo juro Muérete Ese es el caps lock Ese es el de antes Detrás de ti compañero Detrás de tri De tri Vale Más 5 puntos Si pudiéramos Pillar a alguien Tío Estaría muy bien What the fuck Lo bueno de esto Es que ahora sé Donde está Hostia El que no sé Donde estoy Soy yo Porque verte Te he visto ¡Guarro! Lo he matado Creo eh Vale Ese se lo han petado Derecha a alguien Izquierda a alguien Ese es amigo Es amigo ¿verdad? Pero ese no era Ese tampoco es amigo Y este tampoco ¡Coño! ¡Aaah! Venga Vamos para adelante Ha sido pésima Completamente La jugada esa ¿Eh? Vale P90 No Alguien por aquí No Y por aquí abajo Tampoco Tampoco ¿verdad? Joder tío Y me lo encuentro de frente Claro que sí Uff Madre mía Me estoy empezando a encabronar eh Porque aparte No estoy haciendo una mierda No lo he visto tío No lo he visto No he visto ninguno De los dos de hecho Pero es que ni oírlos además Tengo que subir hasta un poco Porque es que ni los he oído Ha habido un respawn aquí Ahí estamos Ahora sí te he oído ¿Otro respawn? Ahora sí Vale Pero este es de compañero Este no Vale Gracias por morirte Y tú te tenías que haber muerto también Si te hubiera disparado Un poquito más fuerte Claro Pero al ritmo que te he disparado Pues es normal Que no te haya hecho nada A un compañero Porque hago Los respawn Tan lejos De la acción Voy de uno en uno Tío Voy de uno en uno Y no quiero hacer P90 Evidentemente Vale Oh tíos Es que salen de todas partes Me cago en la leche Muérete Joder Me ha dejado a nueve ¿Sabes? O sea Me he tenido que meter un mochazo De esos Pero bien generosos Allí Allí No Por detrás Tampoco Pero allí se hay uno ¿Verdad? Detrás de mí Ah Qué alegría me da Cuando me revientan Por la puta espalda Que hay aquí Un tío Metido No ¿Verdad? Os juro que no Que no lo he visto Os lo juro que no lo he visto Venga Vamos a salir de aquí ¿Dónde lo has visto? Arriba compañero Ese ya está muerto ¿No? Vale Correcto Vamos por aquí Ya somos yo Que te veo A ti que te da miedo Vale Me la cuentan a mí No te he visto Ah Quiero mirar un poquito más El mapa Por favor Un poquito más Mínimamente Mínimamente Por favor Gracias Gracias compañero Por intentar quitármela Estoy en una de esas partidas De verdad Que no me estoy entrando De nada Lo mismo que la otra Se me ha dado de cojones En esta Hay peña Que parece que sabe jugar Y aparte Que estoy yendo Detrás de ellos Y me quedo quieto ¿Sabéis? ¿Por qué? Porque soy manco Gracias Pero tío Muérete Si lo he dejado ahí Vamos por abajo Por abajo Por abajo si Por abajo no Por la derecha Por algún lado Hay alguien en casa No se van a asomar ¿Verdad? Ya me asomo yo Con la 4-4 Compañero De verdad Muérete Muérete Ya te busco yo Joder Que susto Me ha matado Coño Me ha dado un susto El compañero Me cago en todo Que pensaba Que nos atacaban En serio Por detrás O algo El susto Que me ha metido En todo el pecho Claro Me ha matado uno El otro me revienta Normal Madre mía Están todos ahí arriba Está para Para granada Ahora mismo Eso Está para granada Vale Pelea De besugos Maravillosa Muérete Anda Muérete 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 Un mes Por favor Que soy yo Ese también era yo Te aguayteo Entramos ¿Quién me ha matado Tío? ¡Aaah! Con los putos Francos Ahí al fondo Muérete Anda Venga Me va a oír Si no me ha oído ya Me va a oír No, ya Ya me he quitado yo No te preocupes Sal tú Sal tú Sal tú Que te están esperando Lo siento amigo Pero ya me estaba cansando De que estuvieras ahí Esperando Mandor nena ¿Qué tal meas? Campeón Claro que sí Con una VP Bien podrás La última Uf Bueno Top 5 No está mal 305 Joder Había gente muy buena En esta partida 24 Ya ves 52 24 No te digo nada 24 22 Bueno Esta se me ha dado un poco peor Pero bueno Ahí queda Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Chao